ah es una palabra es uno de los alumnos más aventajados que ha tenido la academia y yo tengo el privilegio de darle clases en los últimos tiempos y él va a interpretar algo acorde a su nivel que son tres preludios de Fedeir Chupén como 28 quiero decir unas primeras palabras sobre estas obras en realidad son 24 preludios que forman parte de los grandes programas de los bienes con servicios a esta la mujer él ya tiene tocado de la clase 100 o 8 el número es muy importante 7, 8, 9 y a poquito va a llegar a los 24 pero es muy joven en realidad son obras muy grandes y de un gran despliegue rítmico, bien ético y por qué hablo de esto porque justamente el año que viene se va a hacer un gran homenaje a Chupén en todas partes del mundo no quiero despedirme sin decirle que Chupén vivió una corta vida nació en 1810 en Colonia y se fue a vivir a muy temprana edad a Francia en 1849 en Colonia una vida muy sufrida pero la importancia que tuvo para la técnica dialíptica fue que hizo junto con Frank Liss y otro grande virtuoso le dio un empuje muy grande un gran repertor así que usted va a tener hoy el privilegio de escuchar por lo menos 3 piezas importantes de un gran repertorio caríptico mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!